Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy estamos ya a miércoles 10 de agosto, si no me equivoco. Discúlpeme la vez pasada que les puse 9 de agosto cuando era de hecho 7 de agosto. Sí, creo que sí. Discúlpeme, de verdad se me tuercen los días. No estoy muy al día con las fechas en números. Sí en días de día de semana, pero no en números, por eso me olvidé. Bueno, estamos empezando el día, son las 10 de la mañana. El día de hoy, como pueden ver, ya estoy vestida, estoy lista para salir. Estoy un poco nerviosa porque el día de hoy vamos a hacer la circuncisión de IVAD. Ya sé que es un tema controversial aquí, un tabú para algunas, pero honestamente creo que es algo bastante normal. De hecho en México, cuando los bebés nacen, los varones, de hecho te preguntan si quieres que les hagan la circuncisión. Porque usualmente la circuncisión se hace después de las 48 horas o después de las 24 horas de que nacen los niños. Se les hace la circuncisión, que es lo ideal, gente bonita, que se les haga en ese tiempo. Lo que pasa que el problema es cuando nació IVAD. Obviamente nosotros queríamos hacer la circuncisión ahí en el hospital, igual que se le hicieron a Hamza, pero el hospital no quiso hacerle la circuncisión. No sé por qué, nos dijeron que tenemos que esperarnos a que estuviera el año. Entonces por ese motivo ya no pudimos hacerle la circuncisión en Delhi. Y luego después de eso pues se vino COVID, fueron dos años de lockdown y todo ese tipo de cosas que ya saben todo lo que pasó estos dos años. Y no le habíamos podido hacer la circuncisión. Así que por eso nos demoramos en hacérsela. Lo ideal hubiera sido como les digo que se lo hubiéramos hecho cuando nació. Pero pues bueno, ya no queremos esperar más. Porque entre más uno espera pues tarda un poco más en recuperarse. Entonces el día de hoy pues ya llegó el día. Obviamente hemos estado preparando IVAD mentalmente estos días. Aunque no es nada fácil porque él ya es consciente pues de eso. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo sí estoy muy nerviosa, no quiero mostrar mi nerviosismo a IVAD. Porque yo sí me pongo así como nerviosa. Y Hamza, Feroz también está nervioso. Les voy a responder algunas de sus dudas acerca de esto en este video. Así que pues bueno, acompáñenos el día de hoy en otro video más. En otro episodio de nuestra vida, gente bonita. Espero que se encuentren todos muy bien. Y pues bueno, estoy esperando a que venga Feroz ya está listándose. IVAD ya está listo, ya lo bañé, le corté las uñas, todo. Bueno, lo bañé obviamente porque ya en dos días no se va a poder, se va a volver a bañar. Entonces lo bañé hoy antes de irnos para que llegue limpiecito. Porque dos días no va a poder bañarse, entonces por eso. Bueno, ay Dios. Perdón, es que sí estoy, sí estoy nerviosa de verdad que sí. Aira y Hamza están en la escuela. Mi suegra está desayunando en la cocina. Está en Mancha también. Así que bueno, mi suegra se va a quedar con Mancha y nos vamos Feroz y yo con Ibar. Nervias, nervias. Vamos por el regalito de Ibar. Su regalito. Se lo prometimos. Ya. Desde hace días. Está feliz, está feliz mi niño. Es sorpresa, ¿o qué? Lo vamos a abrir después. ¿Eh? ¿Sí? ¿No tenemos cine? Regalito de circuncisión. ¿Ah? ¿Algo de Amazon? No. No, de nuestro Amazon. Vamos primero a la casa de la prima de Feroz. Que su esposo nos va a acompañar. ¡Ajala, Aleiká! Vamos a ver al hijo de la prima de Feroz que le bendicen la circuncisión el lunes. No les muestro porque el niño está encuadadito. Está encuadadito y todo. Entonces, no queremos que Ibar vea porque se va a asustar. ¿Qué es eso? Jalate. Jalate. Avión. ¿Jalate? Aquí a casa de Babley porque el doctor no estaba. Pero ya llegó, ya nos vamos. Ah, estuvo Ibar jugando. ¿Qué es eso? Tiene que caer tu piel. ¿Esto es el árbol? Dice Babley, si quieres quédate aquí para que no veas. Le digo, no, no, no. Yo voy a donde está mi hijo. Yo, aunque me duele el alma y estoy súper nerviosa, voy a estar con mi bebé. Tienen tensión ahorita. Todos tienen tensión. Están hablándole al otro esposo de su prima para que venga con nosotros también. Dicen que se recupera como en una semana, dependiendo. Tres días, más o menos. Bueno, estando ya les respondo sus preguntas que me dejaron en el blog, donde les platiqué de la circuncisión. Vamos a la clínica. Disculpe, no me puedo sentar adentro de la clínica. Estoy muy, muy nerviosa. Así que voy a esperar a que Feroz entrara con él, que ellos entraban. Pero le digo a Feroz, eh, tienes que entrar tú, porque Ibad no va a querer con nadie más. Bueno, ya llegamos a casa y está descansando Ibad. Se va a dormir un rato. Ya va mejor, ya va mejor. Desperto, Ibadus. Ya está mejor, mi niño. Ok. Ahorita los abrimos. Quiere ver sus juguetes. Aquí estamos viendo las caricaturas con Ibad, haciéndole compañía. Y yo voy a comer aquí. Me va a tocar comer aquí en la sala. Es mi atún, ya saben. El bendito atún. Ibad ya está un poquito mejor. Además que está encuadadito ahorita de su, de la cintura para abajo. Por eso no les muestro como completo, pero ya, ya está ir poniendo sus caricaturas y todo. Bueno, gente bonita, hemos llegado al final del día. Pero no sé antes responder a las preguntas que me dejaron con, en respecto a la circuncisión. El por qué la hicimos. El por qué decidimos hacerla a esta edad y no cuando nació. Bueno, ya les contesté, creo que parte de esa pregunta al principio del video. Ya les comenté las razones por las cuales no pudimos hacerle la circuncisión a Ibad cuando nació. No fue totalmente nuestra decisión. Si hubiera sido por nosotros, lo hubiéramos hecho cuando él nació. Hamza se la hicieron cuando nació, luego, luego. Pero con Ibad fue diferente porque en el hospital donde me alivié yo, ya en Delhi, no aplicaba la circuncisión a esa edad. No sé por qué, no sé en qué se basen, pero no la pudieron hacer. Y luego ya cuando llegó COVID y todo, pues se terminó demorando. Lo importante es que ya no hubiéramos demorado más. Por eso, pues ya la hicimos, ¿no? Bueno, Ibad se está recuperando muy bien, gracias a Dios. Ya va muy, muy bien. Está viendo caricaturas ahorita, ya como si nada. Comió muy bien, se toma su medicina muy bien. Mi niño ha sido muy, muy valiente. No voy a decir que no le dolió. Pues claro que le dolió, pues como sea cualquier intervención duele. Aunque le aplicaron la anestesia y todo, aún así él pues se asustó y todo. Pero ya le habíamos explicado, hablado con él. Pero bueno, era algo necesario. No hay anestesia general para ese tipo de procedimientos. Es solamente anestesia local. Y el resto pues son cuidados, ¿no? Bueno, ahora, ¿a qué se referían? ¿A qué significaban? Me preguntaban el significado de la circuncisión en el Islam y por qué en el Islam se hace la circuncisión. Bueno, meramente es por higiene, ¿no? O sea, es por la limpieza en los hombres. Ya que ese pedacito de piel que ellos tienen extra, pues tienden a acumular más gérmenes, hongos. Y también produce un olor muy desagradable. Entonces, es recomendado, es una sunat de los profetas, del profeta que la pasa con él. Es muy recomendado que los varones musulmanes tengan hecha la circuncisión. Ahora, como les digo, sí es recomendable que se haga cuando nacen. Pero no hay una edad estipulada en el Islam de que se tenga que hacer en los primeros días o después. Simplemente de que la circuncisión debe ser hecha entre que nacen y hasta la pubertad. No tienes como esa ventana para hacer la circuncisión. Hay niños que se la hacen de adulto. O sea, más de 8 años, 9 años, 10 años. Dependiendo de cada familia. Lo ideal es cuando nacen porque es menos doloroso, menos traumático, obviamente. Y para los papás mucho mejor porque los cuidados son menores. Pero conforme van creciendo, pues obviamente ya tienen la conciencia de... Pero bueno. Me preguntaban también sobre... Bueno, me hacían algunos comentarios de que la circuncisión ya había sido abolida en la religión cristiana y católica. Yo la verdad ya... Yo dejé la religión católica y cristiana de hace muchos años. Honestamente no hubiera querido comentar como en la ignorancia. Pero tengo entendido y estuve leyendo un poco que la circuncisión masculina en el catolicismo y en el cristianismo no ha sido revocada en ninguna parte. A lo mejor me estoy equivocando. Si lo estoy haciendo, pues déjenme ahí los versos donde digan que no tienen que circuncidar a los niños. Pero según tengo entendido y lo que leí es que también en la religión católica cristiana, igual en el judaísmo, es recomendado hacer las circuncisiones. Y de hecho es una de las cosas más sagradas que se hacen para los varones. Entonces no solamente es en el islam, es en las tres mayores religiones del mundo que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. No sé, en otras religiones también se haga la práctica de la circuncisión. Hay culturas donde se hace la circuncisión femenina, por ejemplo, y es algo que está totalmente prohibido en el islam. Lo hacían en culturas, en diferentes culturas, pero a diferencia de la circuncisión en los niños, la circuncisión, lo que le llaman circuncisión femenina, no es más que una mutilación femenina. Y ninguna forma de mutilación en el islam está permitida. Así que ese tipo de prácticas en niñas está completamente prohibida en el islam y no debe suceder. Pero en los niños sí es recomendado hacérselas, como les digo, por higiene. También la circuncisión ayuda a que obviamente no se acumulen tantas bacterias, tantos hongos ahí en su partecita. Eso les va a ayudar a que no tengan tantas infecciones urinarias. También ayuda a prevenir el virus del papiloma humano. O sea, tiene muchos beneficios. Ahora, hay muchos hombres que tal vez no tengan la circuncisión y de grandes se la hagan porque pueden padecer problemas. Además, a lo mejor al ir al baño, como les digo, infecciones y así, los doctores recomiendan se haga la circuncisión. Solamente que cuando ya un hombre llega a la etapa adulta es mucho más difícil la circuncisión porque la piel se endurece y es más doloroso. Te arda mucho más tiempo en recuperarse. Es por eso que se recomienda cuando son niños, ¿no? Bueno, espero que con eso hayas respondido las dudas a sus preguntas. Si tienes más preguntas al respecto, con mucho cariño se las respondo. Pero, como les digo, no estoy segura de la religión católica cristiana. A lo mejor me equivoco si me estoy equivocando. Como no es mi religión, no la sigo, no la practico, me puedo equivocar. Pero si ustedes tienen fuentes donde diga que no es permitido, pues déjenmela ahí en los comentarios. Y, pues claro, para el público, ¿no? Yo, para mí, pues no, porque yo soy musulmana y yo practico mi religión. Pero para el público, pues a lo mejor sí pueden ellos informarse, ¿no? Espero que estén muy bien y nos vemos mañana en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.